Este artículo que hemos publicado en Social Science es resultado de un proyecto de investigación que hemos desarrollado en la Universidad de Córdoba en colaboración con una compañera de la Universidad de Valencia. En este proyecto de investigación nosotros lo que queremos poner en valor es la falta todavía de perspectiva de género dentro de nuestro ordenamiento jurídico desde distintas parcelas del derecho, desde distintas ramas del derecho, las distintas compañeras, lo que hemos hecho ha sido analizar parte de nuestro ordenamiento y cómo se siguen creando, interpretando y aplicando normas sin perspectiva de género. Entonces yo creo que uno de los puntos fuertes de esta publicación es que da a conocer en el ámbito internacional las cuestiones que se están desarrollando dentro de la academia y del Poder Judicial Español para avanzar hacia una progresiva incorporación de esta perspectiva para que realmente la igualdad sea una igualdad real y efectiva. Bueno, yo creo que una de las fortalezas de este, bueno, de tanto el proyecto como del artículo que acabamos de publicar es, además de la metodología de género que aplicamos, ese trabajo, esas miradas multidisciplinares dentro del propio derecho, ¿no? Es curioso, pero se trabaja poco de esta forma y creo que las aportaciones en red de derecho penal, derecho civil, derecho constitucional y derecho internacional privado creo que es uno de los aspectos más positivos del trabajo por cómo se aplica y por ese aprendizaje, ¿no? Esa visión más universal del derecho. Gracias. 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 Gracias.